Ay, plaza de la maestranza, la del amarillo al vero, la que huele a manzanilla ya cao, apote de torrero mao. La que huele a manzanilla ya cao, apote de torrero mao. Me dio la calle nueva, ay, Manuel de Angustia cantaba. Me dio la calle nueva, ay, las cantinas de mi niña que hijita, a nos de Utrera, ay, Utrera, ay, Utrera, cuánto arte, que es todo el que pisa tu suelo sin morir, la hará ya con tu cante. Ay, Antonio, a los flamencos. Ay, quien te roba, Utrera, ay, que estás tan descolorido. ¿Quién te roba y tu alcohol? Me lo robó un marinero con palabritas de amor. Que mandilo, que mandilo, que mandilo, que de los pies a la cabeza oíste me todo en el pilón. Ay, yo estoy ética de envenao. Ay, nadie se arrima en mi cama. Ay, yo estoy ética de envenao. Ay, Torquepa, desestema. Y hasta la ron, oh, pa' ser quemado. Hay toque pa' de ese tema y hasta la rosa o pa' ese tema Hay que me va a entender a mí, si yo misma y no me siento Hay que me va a entender a mí, si yo digo que no te quiero Hoy estoy loquita por ti, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena Confianza contigo, no hay quien la tenga, no hay quien la tenga, mare No hay quien la tenga, ya, ya, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena Hay que me va a entender a mí, si yo digo que no te quiero Ay, ayucarri, que de esa luz te ha puesto Ayucarri, chayucarri, chayucarri, ayucarri Ayucarri, 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 que de esa luz te ha puesto Ayucarri, chayucarri, chayucarri, que de esa luz te ha puesto Ayucarri, chayucarri, que de esa luz te ha puesto Gracias por ver el video.